Aunque las puertas se cierran, aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Ya no va a pena nunca morir, no sé casa de pelear Aunque llueva nieve o truen, te tienes que levantar Aunque llueva nieve o truen, te tienes que levantar Que en una navidad es a la hora de la fe Cuando la campaña suena, sé que voy a estar de pie Que no nos falta el trabajo y las ganas de soñar Que el sueño trae cantar y el sueño olvidar El futuro que no viene, el pasado que se mueve Lo que viene siempre se mueve para poder estar bien El futuro que no viene, el pasado que se mueve Lo que viene siempre se mueve para poder estar bien